Anticipando un lamentable hecho que llega desde Olberg, hablamos de un intento de femicidio por estas horas, aunque la víctima, una mujer de 77 años, está en muy grave estado, con un severo traumatismo de cráneo, la información que tenemos por estas horas es de que su pareja, un hombre de 83 años, la atacó a martillazos. Producto de esos golpes, la mujer fue derivada a nuestra ciudad, en estos momentos está siendo asistida. Ahora reiteramos en grave estado, mientras que el atacante, el agresor de 83 años, terminó quitándose la vida en el patio de la vivienda. Intento de femicidio entonces, esto en Olberg, la mujer en grave estado tras ser atacada a martillazos, decís Maxi. ¿Se conoce la condición del hombre si estaba enfermo, si estaba bajo efectos del alcohol? ¿Se conoce algo al respecto o todavía no? Bueno, aún hay mucho hermetismo, se está anticipando que en instantes podría hablar el jefe de la unidad departamental, el comisario mayor Walter Huerta, y mandó algunas precisiones. De todos modos, habrá que esperar también que se avance con las pericias correspondientes. Alrededor de las 10 de la mañana tomó conocimiento la policía de esta situación, que se dio en un domicilio cercano a la ruta 8, ya en el paso de la ruta por la localidad, por la zona urbana. Y bueno, guardaremos, por supuesto, como decíamos, algunas precisiones, incluso de cómo fue que llegue a quitarse la vida esta persona. Lo que sí sabemos es que se ha establecido que la mujer fue golpeada con un martillo. Bien, ¿se sabe dónde está internada la mujer? ¿En qué nosocomio? ¿A dónde está ella? Bueno, llegó de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, y de inmediato se dispuso a derivarla a un centro médico privado, donde está siendo asistida por estos momentos. Se aguarda al instante la evolución de ella, teniendo en cuenta que el Estado era muy delicado, por lo que nos estaban anticipando los investigadores. Grave el Estado, como decís, Maxi. Bueno, estaremos atentos a la información ampliar. Esto se acaba de conocer, por eso te agradecemos el contacto desde la redacción de Puntal. Muchas gracias, Maxi Gravero. Gracias, Maxi. Gracias a ustedes. Chao.